Y Paco, el canciller alemán Olaf Scholz estaba en Israel a punto de abordar el avión que lo llevaría a Egipto cuando de repente sonaron las sirenas que anunciaban un ataque con misiles. Su avión fue evacuado de inmediato. Todos corrieron y el canciller junto con la gente de su equipo se quedaron tirados en la pista. Pecho tierra después, sus escoltas y la gente de seguridad del aeropuerto de Beignion lo metieron de emergencia en un refugio antiaéreo. El canciller estaba de visita para mostrar su apoyo al gobierno israelí ante la guerra. Después de unos minutos de alerta máxima, finalmente partió hacia Egipto. Y en estos momentos también ya está Biden en Israel. Acaba de llegar al aeropuerto y los ojos del servicio secreto no pueden creer que tengan tanta seguridad. Y además están muy nerviosos por la situación que podría ocurrir teniendo el mandatario americano en Israel.